Buenas, ¿cómo está señora? ¿Qué dice el señor? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Qué chusmea? ¿Cómo anda todo por ahí? Aquí estamos para comenzar dentro de poquito la Santa Misa. Vamos preparándonos con toda la gana para este sábado 14. San Calixto, Papa, en muchos lugares, celebrando hoy. Vamos a ir preparando el corazón. Vamos a ir pidiendo por todas las intenciones, por tanta gente que necesita de nuestra oración, de nuestra compañía. Saludamos a todos los que nos acompañan día a día. Pidemos por todas las personas que están pasando algún momento difícil, algún momento triste en su vida, en su historia. Pidemos por toda la gente que está pasando también algún momento complejo. También le damos gracias a Dios por tanta gente que nos acompaña, con su oración, con su cercanía. Pidemos también por tantas personas que están pasando algún momento difícil, familiar, o cuestiones de salud, también que el Señor nos protege y nos acompañe. Vamos a comenzar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hoy podemos escuchar las lecturas. Ahí está. Ahí se cortó. Lectura de la profecía de Joven. Así habla el Señor, que despierten y suban las naciones al valle de Josafat. Porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongo en mano a la voz. La miez está madura. Vengan a pisar. El lagar está lleno. Las cubas desbordan. Tan grande es su maldad. Multitudes, innumerables en el valle de la decisión. Porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge de la decisión y de Jerusalén. Hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra. Pero el Señor será un refugio para su pueblo. Un resguardo para los israelitas. Así ustedes saldrán que yo soy el Señor, su Dios, que habita en Sion. Mi santa montaña, Jerusalén, será un lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día las montañas destilarán vino nuevo y manará leche de las colinas. Por todos los torrentes de Judá correrán las aguas y brotará un manantial de la casa del Señor, que regará el valle de las sacancias. Egipto se convertirá en una desolación y Edón en un desierto desolado. A causa de la violencia cometida contra los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por todas las generaciones. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune y el Señor tendrá su morada en Sion. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Alégrense justos en el Señor Alégrense justos en el Señor El Señor reina, alégrese la tierra Regocíjense las siglas inubrales Nubes y tinieblas lo rodean La justicia y el derecho son la base de su trono Alégrense justos en el Señor Las montañas se derriten como ser adelante del Señor, que es el dueño de toda la tierra Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria Alégrense justos en el Señor Nace la luz para el justo y la alegría para los retos de corazón Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre Alégrense justos en el Señor Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio Aleluya 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 Felices los que escuchan la Palabra de Dios Aleluya Y las ponen en práctica Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Evangelio Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud Y les dijo Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió Felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la practican Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados Hoy el Evangelio está buenísimo porque es como un pum 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 Un pim pum de preguntas y respuestas Y claro porque esta mujer alaba a Jesús pero alaba a la mujer ¿No? Que el pecho que... Le alaba el hacer Y María es el ser A ver vamos a ir explicando un poquito más Voy a un segundo paso Cuando Jesús dice felices más bien los que escuchan la Palabra de Dios y la practican Es porque ella encarna en su corazón la obra de Dios Porque nosotros muchas veces nos confundimos en dos puntos Una cosa es ser, otra cosa es hacer Una cosa es ser y otra cosa es tener Cuando uno mucho hace y por el hacer cree que va a ser mejor y va a ser Y ahí estamos medio confundidos Porque lo que te hace ser es tu intimidad con Dios Tu interioridad con Dios y tu presencia con Dios No el hacer muchas cosas lo que te hace tener esa grandeza con las cosas de Dios No, no, no Sino que es ese ser donde te embubís con el mismo Dios Ella escuchó la Palabra de Dios y la puso en práctica Y por el otro lado una cosa es el ser y otra cosa es el tener El tener no me identifica, no me define Si me puede condicionar en mi vida Pero yo puedo tener un mal carácter Pero no significa que soy de mal carácter O puedo tener una adicción Pero no significa que soy adicto Yo tengo una situación que la puedo dejar Trabajándolo, enfrentándolo El pecho de amamantar lo puedo dejar en algún momento El tener que dar de mamar a mi hijo Puedo dejar en algún momento Por eso Jesús, qué interesante Le dice Es el ser lo que hace feliz a la persona Lo que te hace ser, lo que te hace ser pleno Lo que te hace ser libre Eso es lo que te lleva a ser la persona feliz No el hacer, no el tener tantas cosas Por eso hoy pedíle a Jesús que te ayude a vivir esta experiencia de Él Y por sobre todo que aprendamos como María Que ella no era que hacía por tener Y hacía por hacer más cosas Para tener y para ser No, ella era Es la persona que ama a Dios Es la persona que escucha a Dios Vos tenés que ser desde lo que sos Y no desde el hacer y desde el obtener Espero que me desentendido Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Por el misterio del agua y del vino Haznos partícipe Señor de la divinidad De aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor nuestro corazón Con grito en nuestro espíritu humilde Que este sea hoy nuestro sacrificio De la danza A ti eterno Dios vivo y verdadero Lávame Señor de mis culpas Y purifícame de mis pecados Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la danza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor La oración constituida por ti Por estos sagrados misterios Para que celebremos con gracia de tu amor Estos santos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso Dios fiel Porque nos diste como Señor y Redentor Nuestro Señor Jesucristo Él mostró misericordia con los pequeños Y a los pobres Por los enfermos y los pecadores Se hizo cercano a los oprimidos y afligidos Él anunció al mundo con palabras y obras Que tú eres Padre Y que cuidas de todos tus hijos Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todo el coro celestial Cantamos el himno de tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos están en cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cariz Dándote gracias Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cario de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cario de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Bispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevará su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia A mí te losa contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en en a ti Dios Padre Omnipotente En unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hagamos la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra Con el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Llegados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Este con ustedes En nuestros hogares Nos damos El saludo De paz Por el sangre De nuestro Señor Jesucristo Unidos en este cáliz Sea para nosotros Alimento de libertad Cordero de Dios Que quitase el pecado Del mundo Ten un piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitase el pecado Del mundo Ten un piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitase el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Feliz a los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío Creo firmemente De que estás presente En el santísimo sacramento De la edad Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi corazón Ya que no puedo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente Como ya estás aquí Te abrazo Y me uno a ti No permitas que me separe De ti Divino salvador Haz Señor Que recibamos Con un corazón Límpio el alimento Que acabamos de tomar Y que el don Que nos hace en esta vida Nos sirva Para la vida Alma de Cristo Santifica Cuerpo de Cristo Sal Sangre de Cristo Embriado Agua del costado De Cristo Lado Pasión de Cristo Conforto Oh buen Jesús Oye Dentro de tus llaves Esconda No permitas Que me aparte de ti Del maligno enemigo De fiel En la hora de mi muerte Llame Mándame ir a ti Para que con tus santos Te alas Por los siglos de los siglos Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz que no tiene fin Que las almas De los fieles difuntos Descansen en paz Que así sea Oremos Dios Todopoderoso Sacianos con el sacramento Del cuerpo Y la sangre de tu Hijo Para que nos transformemos En aquello que hemos recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Hagamos una Ave María Nuestra Madre Dios te salve María Llené de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres De todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que el Señor Este con ustedes Bendiga Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hemos celebrado a Jesús Podemos quedar en paz Demos gracias a Dios No se olviden esta tarde Tenemos Rosario Por aquí Por Face Mañana Rosario 18 Que está por acá Y la misa mañana Es a las 12 No se olviden Que de lunes a sábado A las 11 Domingo a las 12 Que Dios te bendiga Y hasta el cielo no paramos Chao Hoy nos contamos Porque seguimos Madre de la Garanta